Actualización informativa y una de las dudas que persiste definitivamente es qué va a pasar con el hombre que iba conduciendo ese vehículo pesado en apariencia se quedó sin el sistema de frenos. José Martínez está justamente en uno de los juzgados de Misco donde se celebra la audiencia de primera declaración para saber cuáles son las posibilidades judiciales de este sujeto. José, adelante con su reporte, lo escuchamos, buenas noches. Buenas noches, Alan. Un gusto saludarte en esta noche de día viernes. Hace algunos minutos finaliza esta audiencia de primera declaración en el juzgado de turno del municipio de Misco. La jueza a cargo de este juzgado, Soria Toledo, ha decidido ligar a proceso penal al piloto de este tráiler por el delito de homicidio doloso. Pudimos conversar con el abogado defensor Juan Carlos Morales, quien nos explica al respecto. Veamos. Han ligado a proceso penal al piloto por el delito de homicidio, ¿verdad? Y que fuera trasladado al centro de prisión preventiva, ¿verdad? Así es. El licenciado nos contaban que es homicidio doloso. ¿Qué variante es esta? Bueno, el dolo se tiene la intención de quererlo provocar. Es algo que es discutible y están los recursos procesales para poderlo atacar. Definitivamente, pues, es totalmente diferente a lo que consideramos comúnmente como un homicidio culposo, ¿verdad? Que no es la intención de quererlo provocar, ¿verdad? Pues, como abogado guatemalteco, sí exteriorizo, primero, las condolencias a las personas fallecidas y, segundo, pues, a las personas que están lesionadas, ¿verdad? Definitivamente nadie amanece diciendo, hoy voy a querer ocasionar una tragedia a esta magnitud, pero, pues, bueno, como abogado particular y defensor del procesado, pues, pues, actuaremos con todos los mecanismos legales para tratar de desvirtuar los hechos en un debido proceso penal, ¿verdad? Homicidio doloso tiene una pena contemplada en el Código Penal de 8 a 15 años. De acuerdo con la legislación guatemalteca, el dolo, pues, ocurre cuando ya hay una intención. Este es el desacuerdo por parte de los abogados defensores, quienes se catalogan como homicidio culposo. De hecho, el Ministerio Público solicitó homicidio culposo, pero a criterio de la señora juez, Soria Toledo, pues, lo ligan a proceso penal. La próxima audiencia es para el mes de junio. Por supuesto, sabremos ya para ese tiempo si la defensa, pues, ha solicitado el cambio de delito, que es lo que informó el abogado defensor. Alan, esta es la información que tenemos a esta hora de la noche desde el juzgado de Misco. Yo regreso contigo al Estudio Central de T13 Noticias. Buenas noches.